Ya ha comenzado la Feria de Villafranco del Guadalhorce y lo ha hecho esta misma mañana con el tradicional almuerzo de mayores al que cada año invita el Ayuntamiento de Alaurín el Grande para dar el pistoletazo de salida a estas fiestas. Es una alegría, así tenemos la ocasión de saludaros a todos por conjunto. Es una alegría de ver cómo está este salón de gente y sobre todo cómo respondéis a la llamada que el Ayuntamiento os hace. Para nosotros es un honor de que año tras año se llene este salón y preparar esta comida con la cual damos el pistoletazo de salida a la Feria de Villafranco. Por su parte, Carmen Brescia se ha dirigido también a los habitantes de Villafranco en la que es su primera feria como concejada del diseminado. Disfrutar de esta comida que espero que sea del agrado de todos y a disfrutar sobre todo de estos días de feria que, como todos sabéis, son para pasarlo en familia, para pasarlo con los amigos y para disfrutar unos días de diversión y cambiar un poquito el chico. En este almuerzo no falta de nada y mucho menos las ganas de pasarlo bien y coger fuerzas para un fin de semana cargado de actividades y celebración. Pues con los nietos, con la familia que también viene de Málaga y es al ratito aquí con todo lo que se mueva. Sí, esto aquí no hay que perdérselo ningún año. Estamos en convivencia con todos los compañeros de Villafranco. Pero esto es solo el pistoletazo de salida a estas fiestas. Les espera un fin de semana muy completo y divertido.